Tiene sus trucos, que deberían haber aprendido hace tiempo, como estos. Si dejan la leche fuera, esta puede agriarse. Pónganla en la nevera o, en su defecto, en una bolsa de agua fresca. Y pongan la basura en un bote para basura. Eso es mucho muy importante. ¡No la tiren por la ventana!